Grupo Cero Televisión Con las baterías cargadas estamos aquí ya de nuevo en Poesía Más Poesía, una semana más, aquí estamos. Bueno, sabemos que nuestro programa es también una revista de poesía que lleva el mismo nombre, poesiamaspoesía.com, y que está a vuestra disposición en la red. Bueno, hoy es importante suscribirse, porque es gratuito y recibes cada semana en tu correo electrónico el nuevo número, porque tú sabes que a veces ves una cosa muy linda en internet, la disfrutas ese día y luego no la encuentras nunca más. Para que eso no te pase, suscríbete. Sí, Olga. No digo si se escucha la voz, el micrófono es agustado. Bueno, si te acercas, escucha mejor. Bueno, pero cuando tocará leer, ¿no? Mucho falta. Bueno, pues vamos a ello. Entonces, hoy vamos a ver a un autor que se llama José Larralde, que en ningún lugar he visto que lo tildaba de poeta, pero yo lo saqué como, lo presento como un poeta para la revista. Es descendiente de árabes y vascos. Se llama José Teodoro Larralde Saad. Nació el 22 de octubre de 1937 en Anguelen, provincia de Buenos Aires. Es un destacado cantautor argentino, una de las figuras más representativas del canto popular y criollo, el último bastión del folclore. Sigue vivo, ¿eh? Un renegado, le dicen algunos. Una leyenda, señala la gran mayoría. A esta altura, Larralde es una suerte de patriarca. Un decidor que acarrea realidades y las expresa desde esa voz honda de otro tiempo. El gigante olvidado, lo llaman, hijo directo de Wanguelen, a 78 kilómetros al norte de Colonel Suárez, poco más de 5.000 habitantes. Sin embargo, no pertenece a ningún lugar. Fiel a su estilo nómade, anduvo por mil caminos, guiado por vientos y estrellas, cardos y llanuras. De todo hizo Larralde, para llevar el pan a la mesa, desde muy pequeño. Alombró, ordeñó, fue albanil, chatarrero, mecánico de ocasión, tractorista, soldador. ¿Qué no hizo este hombre para esquivar la malaria? Pero también estaba la música, esperándolo como solo puede esperar una buena amante. He visto un pequeño documental sobre la familia de Larralde, ¿no? Y que la tía cuenta cómo la abuela vino desde España, etcétera, y cómo se formó. Y cuenta que el niño, desde los cuatro años, ya estaba cantando los ejes de mi carreta. Con cuatro años, dice, sí, sí, era muy pequeño, no sabía pronunciar. Bueno, y él cuenta. Recuerdo que había un acordeón por ahí, que era de un hombre que me regaló mi primera guitarra, cuando yo tuve el sarampión. De ahí soy guitarrero. Él me regaló esa guitarra, que solo tenía dos cuerdas, dos bordonas, y estaba toda atada con piolines. Si habrá pasado borracheras de aquella guitarra. Y con ella hice mi primer tema. Yo tenía once años, pero ya escribía cosas desde los seis o siete. Fue muy difícil para mí arrancar. Primero que la música no ocupaba un gran lugar en mi casa. Tenía un tío que había tenido un bandoneón, pero ya lo había vendido cuando yo era muy chiquito. Y mi viejo tocaba alguna cosa en la verdulera, pequeño acordeón llamado así porque era el instrumento preferido de los inmigrantes, que generalmente trabajaban en quintas o vendiendo verduras. En aquella época había que laburar, y si vos tenías inclinación por la música, te tildaban de vago. Venías de laburar, ponele de albanil, y después había que seguir en la casa. Mi viejo tenía un tallercito y había que ayudarlo a él. Y si yo quería estudiar la viola, o componer, o tocar, venía y te ponía la radio a todo volumen. Había que laburar sí o sí. Ninguno de los muchos obstáculos que la vida le fue poniendo a la herralde en su camino pudieron ganarle la partida. El pampa, lo llaman, o el toro de Hueguelen, como también se lo conoce. Siempre se las rebuscó para cantarle treinta y tres de mano. Y eso que el tipo juega sin flor. Pero el destino le tenía preparado un papel estelar en la trágica comedia Obra de la Existencia. Y él mismo iba a llegarle de la mano de otro cantor. Para entonces, ya muy famoso, y no menos chúcaro que quien nos ocupa, llamado Jorge Cafrune. En una... Mira a Cruz está. Estoy viendo a Cruz. En una de las más recordadas noches del Festival de Cosquín, en 1967, Cafrune cantó tres temas de la herralde. Entre ellos, Sin pique y Grito changa. En ese entonces, el periódico local, Los Principios, le otorgaba un premio especial a la mejor canción del festival. La última noche de Cosquín, el jurado determina que Sin pique es la canción ganadora. Pero cuando van a entregarle el premio al turco Cafrune, este, con esa integridad que lo distinguía, les dice que él no lo merece. Porque las canciones que cantó le pertenecen a un gaucho de Hueguelen, que debe estar allá, atrás de los alambrados, porque no tenía dinero para pagarse la entrada. Acto seguido, una verdadera turba lo lleva en andas a la larralde y lo suben al escenario. Cafrune, gaucho generoso, que ya había hecho lo mismo dos años antes presentando a Mercedes Sosa, le da su propia guitarra y le pide que sea él mismo quien cante sus propios temas. Don José jamás se olvidó de aquel gesto, consagratorio para su carrera de ahí en más. Yo ya me había enterado que Cafrune andaba tocando mis canciones por ahí. Cualquier otro las habría anotado a su nombre, pero él siempre decía que esas canciones eran mías. No cualquiera hace eso. Crítico de políticos, religiosos y militares, que jamás se cayó nada. La arralde ha sido tildado de comunista, anarquista, izquierdista, derechista, de áspero y rudo, tanto abajo como arriba de las tablas. Pero el cantor nunca se inmutó y dice cosas como esta. Los gobiernos no están para gobernar, están para administrar. El pueblo les presta el caballo para que anden un rato. Pero claro, cuando te lo devuelven, te lo dan medio muerto. Y con ese caballo después resulta que ellos se compraron una tropía. José Larralde es el más importante referente vivo de la música sureña. Un gran paraguas donde se cobijan estilos como la milonga campera, el malambo, la payada, el triunfo y la cifra, entre otros estilos, y que tienen su origen con notaciones hispánicas y hasta africanas. Es la música del sur del país, de la pampa, de la llanura y de la Patagonia. Y ha tenido a sus más reconocidos representantes en Atahualpa Yupanqui, Argentino Luna y Alberto Merlo, entre muchos otros. Con más de 600 canciones escritas y 500 álbumes publicados, a muchos les llama la atención, sin embargo, que el artista jamás haya salido de los límites de Argentina. Pero eso tiene una explicación muy puntual y determinada. A mí me han ofrecido ir a cantar hasta en el Carnegie Hall, en Estados Unidos. Nunca me interesó, porque el hombre, lo que dice, lo tiene que bancar después con el cuero. Yo me he perdido de ganar mucha plata, de acomodarme bien para todo el viaje. Luego dio más detalles y dice, una vez me invitó el gobierno de la NUCE, presidente de facto entre el 71 y el 73, para ir a representar a mi país en España. Y ahí a mí me pareció absurdo tener que ir a cantar las miserias de mi país a otro lado. Yo las cosas de mi casa, las ventilo en mi casa. Entonces dije que no. Y les mandé una nota que decía, fui, doy y seré la denuncia del hambre en la mesa de mi pueblo, pero siempre dentro de los cuatro puntos cardinales de mi mapa, jamás fuera de casa. A través de mi canto, mi pueblo nunca será el hazme reír de nadie. Bueno, vamos a empezar la primera ronda de poemas. Perdón. Me he perdido. Aquí está. Permiso. Permiso dije al de entrar y al permiso me lo han dado. No, respeto al que me ha invitado y agradezco su amistad. Y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarao a que no haya resquemores. Mis versos son mis dolores en seis cuerdas enredaos. Nunca canto por cantar porque mi verso es sagrado. Soy bruto como un arao cuando digo una verdad. Naides se crea capaz de hacer callar mi garganta. Soy un sureño que canta y, aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor, el truco ni me hace falta. Atajen, atajadores, soy reben que deslonjao. Soy el cabo, solo el cabo me ha quedado, sin tiento ni pasadores. No me meto entre las flores porque soy yuyo espinudo. No me arrimo al cogotudo. De sus favores me aparto. De promesas ya estoy harto. Si es que él vivo, si es que él vivo desnudo. Si es por él vivo desnudo. Sé que me van a decir que estoy, ya lo dijo alguno, y que soy medio vejuno y me acoplo en el sentir. Pero les debo advertir que son muchos los que sienten y se callan de prudentes o por temor a la viaba y comen en las hierbeadas churrascos de agua caliente. Soy un pájaro que canta. Soy hijo del sentimiento. Juro que, pa' lo que siento, me está faltando garganta. Soy tigre que no se espanta ante la vida o la muerte. Soy huasca sobada diente. Soy de la lanza a la punta. Soy potro que no se junta con los domao a palenque. Dicen que soy mal hablao. Porque miro y no me callo. Busco respuesta y no la hallo. Díganme si estoy errao. Soy un perro abandonao. Tan solo por ser altivo. Ser decente es mi castigo. Y de gritarlo me empacho. He pecao por ser macho, pero nunca por ladino. Y no le pido perdones, porque es falsear incumplido. Son verdades las que digo. Aguanten si son varones. Me quedan muchos botones prendidos del tirador. No soy de plata. Ni son de esos que el oro los baña. Tampoco tienen lagañas. Son enjuagados a sudor. He tranqueado muchos caminos buscando el menos poceado. Pero al fin he comprobado que el mío tiene un destino. Soy demasiado argentino pa' que me vengan con cuentos. Mi pampa la llevo adentro y he de llevarla hasta que muera. Seré horcón de una cumbrera de patria y hombres contentos. Cosas que pasan. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la instancia. Solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan. El asunto, una soncera, un simple cambio de palabras y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo, que no aguanto pulgas, a pesar de mi ignorancia, ya no más pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el padre no se marchara. Pero los patrones mueren y después los hijos mandan. Y hasta parece mentira, pero es cosa señalada que de una sangre pareja salga la cría cambiada. Los treinta años al servicio palmozo no fueron nada. Se olvidó mil cosas buenas por una que salió mala. Yo me había querenciado. Nunca conocí otra casa. Y apegado a las costumbres me hallaba en aquella estancia. Si hasta parece mentira, mocoso, sin sombra y barba, que de guricito andaba, prendido de mis bombachas, por él le quité unos teros, dos pinchoncitos malaya. Y otra vez, nunca había bajado un nido y por él gaité las ramas. Cuando ya se hizo muchacho, yo le amansé la mala cara. Y se lo entregué de riendas, pa' que él solo lo enfrentara. Tenía un lazo tensado que gané en una domada. Pal santo se lo obsequié, ya que siempre lo admiraba. Y la única vez que el patrón me pegó una levantada fue por cargarme las culpas que a él le hubieran sido caras. Son ceras, cosas del campo, la tranquera man cerrada y el terneraje al plantel que se sale de las casas. Y eso, pa'l finao patrón, era cosa delicada. Y bueno, pa' qué acordarme de una época pasada. Me dije pa' mis adentros, todo esto no vale nada. Sin mirar, nos arreglamos. Metí en el cinto la plata, le estiré pa' despedirme mi mano, pa' que apretara y me la dejó tendida. Cosa que yo no esperaba, porque ese mozo no sabe si un día he de hacerle falta. Tranqueando, me fui hasta el catre. Hacé un atado que dejara y rumbié para el palenque, escuchándome atrás el ala. Sillé, gané el camino, pegué la última mirada. Al monte, al galpón, los bretes, el molino, las aguadas. De arriba abrí la tranquera. Eché el pañuelo a la espalda por costumbre. Prendí un negro, taloneé mi moro pampa y ya me largué al galope. Chiflando. Aquí. Chiflando como si nada. Nadie salió a despedirme. Cuando me fui de mi instancia, solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan. Estatua de carne Donde la pampa abre su vientre evaporando al sol su sangre sabia mezclada con rocío de mañanas blancas mezclada con perfumes de pastizados vientos con mugidos agrestes, con relinchos violentos con cantares de pájaros aprestados al vuelo con retoños alzados de futuros eternos Allí, donde la tierra pampa se alza en hembra donde la luz del sol pega de frente donde la cantidad no cuenta más que para servir al número donde el arroyo es vena que se retuerce en rúbrica de lo alto en lo bajo a bañadas lagunas donde la vida vive, donde muere la muerte donde la sombra dura lo que la luz consiente donde los ojos palpan con libertad profunda el horizonte claro, la noche encanecida las auroras sonrientes y a reboles orados Mi tierra pampa, de allá vengo sin haberme ido nunca, sin dejarla nunca tratando siempre de crecer por dentro de allá vengo y traigo apadrinándome el recuerdo la estatua de carne de una india pampa que sacudió mi vergüenza hubiera querido hablar con ella pero pa' qué tenía los ojos tan quietos enterrados en mil surcos de arrugas que sombreaban las chuzas clinudas tupido de negro tiznudo su nariz y su boca indiferentes al olor y al gusto sus manos unidas en el cansancio de la falda flaca y estirada de años de preñez su pecho tan hundido que en la curva de su espalda se reflejaba el peso de sus senos abolsados rozando el estómago sus hombros oblicuos y pequeños me mostraban que hasta el peso de los brazos cansa cuando siempre se los tuvo pa' abajo recogiendo tiempo vacío de esperanza tal vez el polvoriento médano viajero alguna vez la llevó en ancas de paisajes nuevos tal vez el viento de la pampa vieja le cantó coplas que aprendió de lejos y allá cuando el poniente se acurruca en sueños sintió que la nostalgia le arrimaba leña pa' quemar silencios tal vez se emborrachó de orgía de sexo que culminaba la novena luna sobre el cuero de oveja que se tiñó de rojos cuajarones y secó de olvido en otra vuelta tal vez tiene la suerte de ser virgen aunque pariera mil por su bruta inocencia tal vez alguna vuelta se cansó de esperar nada y cambió su espera por distancia distancia quieta retorcida en troncos de piquillinales con paciencia mortal pero latente hasta en la corteza de tu rostro porque Dios ha querido que su cuerpo y su alma sean una sola cosa hubiera querido hablar con ella pero pa' qué pa' clavar otro cristo sin más vueltas pa' arrancarle lo único que le queda después de haber vivido como nadie sin haber recibido ni el barato desdén pa'l que molesta si hasta el perro se le dice juera cuando anda tironeando la osamenta lo único que tiene es el silencio y porque no da leche se lo dejan los tiempos cambian los recuerdos que dan los hombres mueren cuando no hay vergüenza la sombra crece dentro de la conciencia si la conciencia no crece la sombra yo me pregunto cuánto tiempo se precisa pa' saber cada vez menos en qué lugar de la vida nace la resignación solamente el miedo incuba diferencias y solamente desde desdichado miedo ajeno se nutren los enfermos autodiferenciados de potencia un aceptable capricho de querer cubrir el sol que nace para todos con el tóxico aliento de la mentira negación absoluta del razonamiento y pensar pensar que allí no más desde donde pa cualquier lado se mira pa dentro donde la luz y la sombra se juntan pa algo más que pa que pase un día donde el lento ascenso de los caldenes contrasta con la siembra madurez y cosecha de trigales allí no más donde un día la lanza metió punta y el sable revolvió polvaredas en quita y en defensa emputeada que se quedó colgando en una baba de cansancio y agonía donde la sangre gastada donde la sangre gastada que mojaba al suelo hoy mismo se evapora y sigue arrebolando cielo de auroras y ponientes donde el viento se ayunta cuando el cielo se arrima en nubarrones allí no más la vi sentada con sus ojos tan quietos con el tiempo metido hasta en las uñas con el sosiego entero escrito en el espinazo la estatua de carne que enarbola ciclos de olvido y de miseria me sentí tan pequeño ante tanta grandeza de que vale mi canto sin tu alma si algún día llegara mi copla hasta tu oído no pienses que te estoy utilizando la sucia deferencia que se para la inventó Dios como castigo que habremos de pagar tarde o temprano sin tener más que el alma por testigo sin tiempo final solo los hombres buenos viven todo un día nacen por la mañana serenos ante el sol que se levanta erguido desde el alma con los pies más abajo que los zapatos con la cara tranquila con la mente educada a pensar que es el camino qué silencio es mejor cuál es el grito cuándo decir no quiero cuándo aceptar lo inaudito por qué llorar por qué llorar de risa y reír en un llanto por qué sólo los hombres buenos viven todo un día sólo los hombres buenos aguardan un instante escuchan la verdad del que está enfrente comparan su verdad con las verdades de cada humanidad que hace que exista sólo los hombres buenos tienen prisa en señalar el rumbo a la vertiente para que cada sed apagada con el agua de todos los bautismos sólo los hombres buenos ponen su fe encima de las piedras para que el mundo vea y sepa que la fe siempre es cúspide y puente en los abismos sólo los hombres buenos ignoran que lo son cantan cuando el silencio aturde en el cerebro y cuando en primavera revienta el corazón de la semilla y el sonido culto de las flores y el polen lanza su dulzor de vida sólo los hombres buenos en silencio ponen en cada flor una sonrisa sólo el hombre que es bueno se desvela por ser mejor que él mismo cada día sin comparar lo bueno de los otros ni permitirse el lujo de ser guía sólo los hombres buenos son buenos hombres el pan del hombre bueno diferente por ser igual al pan del que lo niega aunque el pan generoso oferente no sepa quién lo escupe y quién lo riega si pudiera encontrarte en el camino y preguntarte simplemente cómo te va sos feliz si pudiera ver tu rostro tal cual fuera sin el tonto ocultamiento que los hombres ofrecemos como alivio a quien por nosotros se desvelan si pudiera seguir tu paso por la senda del tiempo alentando tu marcha vigilando tu anhelo recogiendo de uno los minutos de vida que sin darte cuenta quedarán detrás tuyo como flores hermética perfumando otro mundo si pudiera decirle al eterno futuro en una tarjetita recomiendote a mi hijo no lo trates muy duro no le regales nada pero dale el apuro de ser un hombre bueno de ser noble y seguro si puedes darle ingenio que sea claro no oscuro prefiero que sea esclavo antes que sea verdugo y una sola palabra al final de su curso Dios en todas las horas de su vida y su mundo y por Dios te lo ruego no lo trates muy duro la paseandera apriete que va la marca y ha de brotar en un hito vuela lindo el pajarito y yo me he quedado en pata se juntó la vieja capa con el viejo filemón lleno de lana el galpón yo no tengo y yo no tengo alpargata sopla el viento entusiasmado y se gana en las endijas el parejero manteado y yo no tengo cubija cuando la yunta se aparta pa' un solo es manija me he gastado las clavijas de tanto darle a la cuarta quise ser pampa y fui pampa quise ser sol y fui sol quise abrigar esperanza y el quise se me acabó no hay victorias ni derrotas ni derrotas sin por qué el corazón sabe todo cuando cuando lo dejan saber no hay mudo que no hable a señas ni sonso sin entender la fruta esconde al gusano y te lo muestra al morder cuando el zorro se hace el muerto mira el diente y después hace como hace el zorrino que aunque feo lo hace bien el pis ¿no? a usted a usted señor que usted que sabe tanto a usted que cuando llega a una fiesta de esas fiestas gloriosas de mi tierra o simplemente una doma que le llaman y que de doma señor no tiene nada porque el que sabe la llama jineteada a usted a usted y para muchos que para probar a un criollo quieren hacerlo al volcao de una pialada o al baliecar de un macarrón mañanero acostumbrado a aquel hombre clave guampas a usted quiero aclararle aclararle la mirada le voy a decir nomás dos cosas que conozco de lo que me han contado no diré nada pero ya vea que no me voy del surco para esquivar el cueverío y la viscachada le voy a contar de tiempo de aura no de aquellos tiempos que habrá pasado mi tata allá en mi pago está el que se le sienta la potrada y está el que piala el que arrea y el que marca y el que en tú se deja el apellido y el que contiento contiento teje una esperanza que entre que el tiempo no logrará borrarla porque son hombres puntales de mi patria pero en mi pago en mi pago también está el que alambra y sin saber tal vez montar un flete monta la pala mocha la barreta hace maneas California y sangre ese también es criollo compañero también está el varón que haciendo hilacha va pechando una trompa lesniatera una villada de piquilín caldenes con un pingo al que le llaman hacha ese también es criollo compañero y hay otros que aguantan vallequeadas y en el tuce de una melga bien cortada dejan marcas con letras de semilla en las noches de fría tractorada esos esos también son criollos compañero y está el que corta el yuyo y el que ordena y el que esquila y el que cura y el que baña al que afragua y vigornia nutre el nervio el que ama el que aprende el que enseña por oficio por oficio hay miles para nombrarle y van todos trenzados con el criollismo no pretenda buscarles diferencias unifique es ley del patriotismo es por eso que quiero que comprenda ciertas cosas a veces duelen fiero yo no pialau pero he clavado la reja y soy criollo lo mismo que el que muenta y sepa señor que no digo lo que digo porque soy maestro o porque me sobra ciencia lo mismo es criollo el que puntea la tierra el que hace un libro con criolla conciencia orgullo limpio de ser argentino orgullo macho de honor y de esencia por eso señor para saber le falta saber lo que es prudencia y para aprender señor le sobra si tiene vergüenza ahí después viene otro leo el porqué no esta cruza aquí esta cruza el porqué bendito el que hizo el porqué pa disculpas de los males bendito el que hizo el porqué pa disculpas de los males si te lo querés saber preguntar y después contame porque tengo razón que no tengo razón que me falta un ojal que me sobra un botón porque sí porque estoy porque no que me voy porque soy porque doy porque fui pregúntale al desgraciado al desgraciado el motivo de sus males pregúntale al desgraciado pregúntale al desgraciado el motivo de sus males el porqué le va a salir como chancho en los maizales porque tengo razón que no tengo razón que me falta un ojal que me sobra un botón porque sí porque estoy porque no que me voy porque soy porque doy porque fui andá y decirle al patrón y decirle al patrón ¿por qué no te da un aumento? andá y decirle al patrón ¿por qué no te da el aumento? la pucha si lo ha estudiado que hasta te larga contento porque tengo razón que no tengo razón que me falta un ojal que me sobra un botón porque sí porque estoy porque no que me voy porque soy porque doy porque fui pregúntale a la mujer ¿cuándo quiere más hombre? pregúntale a la mujer ¿cuándo quiere más hombre? si te logra responder no habrá nada que te asombre porque tengo razón que me falta un ojal que me sobra un botón porque sí porque estoy porque no que me voy porque soy porque doy porque fui es hora que andes pensando el porqué de tu existir es hora que andes pensando el porqué de tu existir no sea cosa que la copla se te vuelva a repetir no sea cosa que la copla se te vuelva a repetir porque tengo razón que no tengo razón que me falta un ojal que me sobra un botón porque sí porque estoy porque no que me voy porque soy porque doy porque soy porque fui que me voy que me voy que me voy Que me voy, 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 que me voy. Así se ve que es una canción, ¿no? Sí, sí. Bueno, vemos la segunda parte. Dicen. Sincero, brutalmente honesto, humilde hasta el tuétano, dueño de una dignidad griega y fiel a sus convicciones. Retomando la frase de Larralde, dice. Yo no doy consejos, digo mis pareceres. Larralde ha sido criticado por no dar entrevistas a medios de comunicación de la capital. Intrigado como muchos, una vez tuve la oportunidad de preguntarle el motivo. El periodista cuenta. En mi vida y gracias a mis trabajos he tenido la suerte de estar y de charlar con grandes figuras de la música contemporánea. Paul McCartney, los Rolling Stones, B.B. King, Richard, Piazzolla, Mercedes Sosa y más. Sin embargo, reconozco que lo que más me emocionó fue, a mediados del 2000, haber podido trabajar en un recital de Don José. Aunque él les dice, les dice, guitarreadas. Era en el Auditorio Belgrano y cuando llegué, un par de horas antes del show, encontré a Larralde en su camarín, serio, con una tabla de picar fiambre, una cuchilla y feleteando queso y salamín. Hola, José. ¿Cómo anda? Aquí me ve mi hijo, preparando el catrín. Claro, mire, ahí afuera hay un periodista que me pregunta si puede reportearlo. Por supuesto que no, probando una rodaja de picado fino. Pero, ¿usted por qué no da notas? Porque una vez dije que sí. Mandaron a una chica de una revista de esas de actualidad. Nos sentamos y lo primero que me pregunto fue, bueno, ¿y usted qué hace? Y el periodista dice, ¿y? Me levanté de la silla, agarré el saco, me lo puse y me fui. Y después hay una anécdota que está circulando del año pasado, bueno, de agosto quizás, no sé. De un vídeo de Larralde, una anécdota actual. Dice, a este hombre no hay por dónde entrarle. Y si hablamos de dignidad, debemos refrescar aquel malentendido que se dio durante el pasado mes de agosto, cuando un fan lo paró en la calle, le hizo algunas preguntas y filmó las respuestas. El vídeo se hizo viral inmediatamente a través de las redes y fue recogido por todos los medios. Mostraba a un Larralde compugido contando que, estoy rascando el fondo de la olla. Y fue lógico que mucha gente que no conoce a José, gran señalador de injusticias desde siempre, se haya preocupado. Se armó un gran revuelo, así que el criollo tuvo que salir a explicar con otro vídeo. Me llamo José Larralde y estoy avergonzado por todo esto que está pasando. Yo dije que estoy rascando el fondo de la olla, como todos. Es una forma de hablar que tenemos. Pero no es cierto. Primero, quiero agradecerles a todos los que me quieren ayudar. Pero siempre dije lo mismo. Lo repito y lo certifico. Mi hambre es mío. Si yo tuviera hambre, si tuviera problemas, tengo mil oficios para hacer. Chino, 85 años. Tengo mil oficios para hacer. Tengo dos brazos, tengo vergüenza y tengo dignidad. Y es lo último que pienso perder en la vida. Y después, dice ahí el periodista del que he copiado su presentación, dice que Larralde es tan crítico de todo que hasta ha sabido criticarse a sí mismo. Dice que en el 71, un joven, Carlos Borcosque, dirigió en cine Santos Vega. ¿Y a quién otro le iban a ofrecer el papel principal? Junto a un elenco donde destacaban Ana María Piccio y Walter Vidarte, José hizo lo que pudo, dada su inexistente experiencia como actor. Pero la crítica destrozó el filme. Y él también. La película fue un plomazo. Yo me fui a la mitad porque me aburrí. Una cosa es lo que filmamos y otra lo que después hicieron los técnicos con la moviola. La película que armaron no la entendí. Personaje de pies a cabeza. Yo he visto un poco la película, está circulando en YouTube, está en YouTube. Y es muy interesante, aunque no se entiende un carajo, es verdad, pero que es un musical, pero de milongas. Entonces van hablando, guitarreando, como dice, entra uno, siempre barbudos ahí en una taberna, y se van guitarreando y hablando ahí de milonga en milonga. Bueno, siempre huyo de las luces de la fama y la popularidad. Prefiere cantar en teatros pequeños a hacerlo en grandes festivales. Sin embargo, su canto trasciende fronteras y es muy popular en países como Alemania, Australia, México, Brasil, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile y España, entre otros. Su calidad artística fue reconocida en 1995 cuando se le otorgó el premio Conex al Mejor Cantante Masculino de Música de Raíz Folclórica. También recibió varios premios, hace Asociación de Cronistas del Espectáculo, en el 95 y el 96. Dice Larralde, la libertad es un cuento, si no se lucha por ella, no solo por las estrellas tiene luz el firmamento. Grabó su primer disco allá por finales de los años 60. Es un gran coleccionista de cuchillos, tiene tres hijos, Carlos Reymundo, Julián y Lautaro, y actualmente vive en Buenos Aires. En una entrevista que brindó el año pasado en un medio de la provincia de Buenos Aires, el Pampa Larralde decía sobre su propuesta artística, lo mío no es un show, ni un concierto, ni un espectáculo, es una guitarreada. Con mi guitarra abro un abanico y a medida que la gente se va entusiasmando, extiendo la propuesta. Es la misma cantidad de canciones, pero habló mucho más. En cambio, si veo que el público no me da mucha pelota, canto los temas que tengo que cantar y basta. Respecto al público que lo sigue y asiste a su show, dijo, mi público, por una cuestión de años, se ha ido renovando. Ahora hay jóvenes de unos 30 años que llegaron a conocerme a través del rock pesado. Ricardo Lorio fue el culpable. Él me grabó algunos temas que yo los escucho, pero no los entiendo. Pero los pibes han querido conocer al autor de esas canciones. Y después ellos se enganchan con lo que yo hago y me siguen a todos lados. Y para terminar, otra frase de Larralde, para cerrar ahí la presentación del poeta, dice, soy un fanático del tango. No existe otra cosa. Todo lo que te puede pasar en la vida está en un tango. Y así podemos leer la última ronda. Si me permites, haciendo referencia a esa incursión en el rock, puedo poner un vídeo donde está esa música. Porque, bueno, si ha dicho que llega a los jóvenes, pues lo incluimos también. Claro, claro. Y ahora vamos a cantar, porque tiene canciones que duran una hora y diez. Por eso, los poemas son largos, relativamente segura. Entonces, eso es una canción, bueno, es un recitado más que una canción. Él lo recita, eso de la herencia para un hijo gaucho. Que vamos a leer ahora y que me parece, que me encanta. Herencia para un hijo gaucho. Cuando el canto me llega, me llega en sí, decidor y sentido, pa' no y pa' sí. Cuando el canto me llega, suelo decir, lo que siente el que siente y quiere sentir. Cuando me llega el canto, me meto en él. Él me cuenta sus cosas y yo, y yo también. Cuando me llega el canto, le doy mi voz, porque quiero a esta tierra que me ha dado Dios. Cuando suelto mi canto, lo habrán de ver, desnudo como el alma que pongo en él. Vení y te canto, hermano. Estoy aquí, esperando tu copla en el vivir. Y abrazado tu copla, me han de encontrar los que miden el tiempo que fue y vendrá. Nocheador de recuerdos, me sé esperar, madrugadas de sueños de acá y de allá. Cuando el tiempo me llegue, han de quedar el calor de mis coplas pa' los demás. Por eso, si a barco ancho es que hay, me va a decir que está mal, porque a usted no le gusta. A mí tampoco me gusta el frío. Y lo mismo, caen unas machasas heladas y me las aguanto. Porque sé que sirven, aunque, aunque yo tirite. Que pa' que sirven, muy fácil. Pa' saber lo lindo que es el calor. Si no existiera el no, el sí estaría de más. Se ha inventado el pecado. ¿Y pa' que sirve? Pa' poder ubicar cuatro palabras que son, eso no se hace. Se ha inventado el castigo. ¿Y pa' que sirve? Justamente, pa' que otro pueda hacer lo que usted no debe hacer. Y se ha inventado el perdón. ¿Y pa' que sirve? Pa' aliviar la conciencia del que lo da. Es una buena forma de perdonarse uno mismo. Entonces, ya somos buenos y podemos seguir bufando honestidad. Ajá, linda palabra. Lástima que es medio larga. ¿Será por eso que a veces es medio incómodo ubicarla? Ay, si se le manca el zaino, no lo mente. ¿Sabe qué pasa? Entodavía no aprendí a resfalarme cuesta arriba. Le voy a dar mucha gratitud si trata de entenderme. Sé que es mucho pedir. No porque usted sea un ignorante, un malintencionado, sino porque yo soy medio vagual y utilizo pa' hacerme entender. Un relincho que a algunos le llaman canto. Y que al final es lo mismo. Porque es relincho lindo y de los otros, igual que las flores. ¿Usted alguna vuelta admiró las flores? Una vez, mirando a los bichos en el campo, observé que las abejas y las mariposas no eligen las flores más bonitas pa' pararse arriba de ellas. De ahí aprendí que lo lindo debe estar adentro, igual que en el relincho. Y si no, dígame qué tal es el peludo sanconcha o de mirar pa' arriba. Se me endureció el pescuezo. De ahí, de ahí aprendí a mirar pa' abajo. Y lo primero que vi me dejó asombrado. Vi la raíz retorcida de una planta, que asomaba como si fuera un callo crecido en el pecho de la tierra. Alrededor, las hojas caídas y el ramerío seco y derrotado. Con un silbido gemidor y agonizante, que acompañaba el viento del invierno, vi una torcacita currucada al reparo de una paja brava, que hacía retranca como defendiendo a su hijo de carne tibia, que su especie de yuyo no le dio. ¿Su nido? Su nido había volado en una sacudida, como voló el orgullo arrogante de la tupida copa. Y allá estaba la raíz, sudándole rocío a las heladas. Creciendo por dentro, lambiendo toscas pasparir veranos. De ahí, de ahí, justamente aprendí a mirar pa' abajo. Me miré los pieses y me dio vergüenza de suciar la tierra con las alpargatas. No sé si se me entiende. Pero no me arrime leña, yo tengo las mías. Me suebra un invierno pa' arder todo un año. Quiero que me entienda. ¿Por qué abarco ancho? ¿Por qué yo no quiero dejar mis palomas a mecer del viento sin tener reparo? Porque tengo raíces que crecen por dentro, lambiendo las toscas pa' parir verano. Por eso relincho, o por eso canto. Por eso me atrevo a tender la mano con mis pareceres, que son unos cuantos de hijo, de padre, de amigo y de hermano. Virginia Perdone, mi hijo, y no crea que le voy a dar consejos. Solamente en el reflejo de un parecer sin pasión, quiero darle la ocasión de verle el alma a su viejo. Seguro que de mi charla nada malo va a sacar, si hasta puedo asegurar que sin tener mucha esencia le va a alegrar la conciencia alguna que otra verdad. Verdades que fueron llagas, verdades que alivio fueron, verdades que se metieron con arrogancia salvaje. Es el grito del gauchaje que se escucha hasta en el cielo. En toda la huella larga donde mi voz se escuchó, hasta el viento se calmó para poderse enterar que un hombre quiso cantar y porque quiso, cantó. Ah, mi hijo, cuando usted sepa lo mucho que puede andar, cuando sepa la verdad de lo que el mundo atesora, verá que el que canta llora y el que llora canta más. Es lindo sentirse sano y con la frente limpita, es lindo ver de cerquita lo que de lejos se admira. Los placeres de la vida se gozan cuando palpitan. Cuando no se quiere ver, no hay más que cerrar los ojos, pero no es bueno, a mi antojo, ser ciego por voluntad. Castiga más la verdad en rancho que usa cerrojo. Abra grande la abrazada cuando es para dar bienestar. No espere a que pidan más cuando es amor lo que imploran. Respire con las auroras y cante por la amistad. Dele abrigo al que precisa, que su padre precisó. No olvide que si nació y una mujer fue su madre, sabe bien que por su sangre usted recibió calor. Siempre es poco lo que dé si de cariño se trata. Si de su pecho desata el ñudo de la bondad, amará la libertad y ya habrá honra a su tata. El respeto debe ser desde el más chico al más grande. Respete como usted mande y respete cuando es mandado. Respetar y ser callado son las armas del que sabe. Nunca se sienta humillado ni se arrodille ante nada. Pero no gaste en parada ni se haga el lomo ladeado. El fierro más afilado se mella de una mirada. Sepa morderse la lengua cuando no tenga razón. El hombre que es moscardón nunca gana una partida. La palabra bien medida tiene el doble de valor. Si el perro mueve la cola, el perro sabe lo que hace. Nunca se meta ni pase por juez de problema ajeno. El rancho suyo está lleno de cosas por arreglarse. El hombre no tema al hombre porque el temer perjudica. La idea, aunque a veces chica, de aquel es superior. Obliga a ser inferior y a que haga carne la pica. Pero tampoco sea grande porque sepa un poco más. Al pingo que den de atrás arranca sin banderola. No hay lazo, ni pial, ni bola que lo alcance a sujetar. Si un día le da por cantar, trate de hacerlo solito. Aprenda del pajarito que canta por ser cantor. Pero sepa que la flor primero fue capullito. Trate de ser llegador con palabras decidoras. Las cosas más entradoras son las que el pueblo comprende. Y sepa que no se vende la idea, que se atesora. Si quieres ser hombre libre, cante por la libertad. La lucha por la verdad se ha hecho para los varones. La diarse de los maulones alcanza para empezar. Es fácil mirar de arriba cuando abajo no se estuvo. El lechuzón, porojudo, observa desde el alambre. Pero va a matarse el hambre a la cueva del peludo. Si el de arriba tiene ganas, el de abajo es el que aguanta. Por eso, a veces, me encanta verla dearle la osamenta. Y ver que el toro se encuentra con el ternero se agranda. Nunca se deje llevar por palmadas ni alabanzas. El graznino de la gansa es opaco y ordinario. Las cuentas de ese rosario no alimentan esperanzas. A veces, a veces, el ser sumiso da lugar a confusión. Y en más de una ocasión le rasguñan las costillas. Si entonces muestras cosquillas, te acusan de rebeldón. Pero a veces, el que aguanta, dice basta y se acabó. Entonces, sí, ¡ay, mi Dios! Ya se termina la historia. La calle canta victoria al compás del barrigón. Pero cuidado, o con que el odio le empiece a roer la mente. Hay muchos hombres decentes que se mantienen entero. El odio es mal, consejero, enfermedad inconsciente. Con no olvidar suficiente para que no pase otra vez. Si el mal por el bien no es, el bien por el mal tampoco. Diferenciar cuesta poco si se tiene sensatez. Del gajo que da la parra es fea sacar estaca. Nace torcido y destaca su deforme horqueterío. Y aunque su tronco es sombrío, su fruta suele ser blanca. El color poco interesa si el jugo que da es mejor. Pero no fueron ni son los que, pa' ejemplo, he tomado. A estos hombres que han dejado que se le afloje el cinchón. Almiro al que se retuerce, pero entiéndase ni explique. Pa' que el barro no salpique, se lo ha de pisar despacio. El hombre ha de ser reacio con causas que justifique. Lo primero es aprender, es no dejarse pisar. La prudencia y la verdad son cosas que van parejas. Pero si sufre y se queja, hay que saberse quejar. Nunca vaya con tapujos ni con mostrarnos de ablande. El que paga que lo mande. Es justo y sin discusión. Pero nunca dé ocasión a que le chupen la sangre. Pa'l amigo que precisa, trabaje sin interés. Pa' ayudar, no hay una vez. Nunca cuente sus gauchadas. Acordarse y dar patadas, no aparejan honradez. Hay quienes le dan la mano y uno confía o se la agarra. Después viene la fanfarria y da su grito cobarde. El bocón canta su alarde al sonar de las cascarrias. Es fiero abrirse camino entre cardales chusientos. Pero si pasan los vientos, el hombre puede pasar. Tan solo se queda atrás quien no abriga sentimientos. Perdone, perdone el palabrerío y mi forma de expresión. Pero entiendo, pero teniendo razón, yo les canto derechito. Y aunque no canto bonito, canto con inspiración. No me achico en la postura ni retiro lo bancado. Si mi taba se ha clavado en las patas del que copa, que las pise el que le toca y se cuide del blanqueado. Mil ejemplos da la vida para que los quiera tomar. No es fácil poder guardar tanta agua en un solo aljibe. Pero siempre se consigue cubrir la necesidad. Cuanto más cosas se saben, más queda por aprender. La ayuda que del saber termina en lo que se ignora. Si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. Si el hombre quiere vivir, debe cambiar de querencia. No es bueno ni encierra esencia nacer y quedarse quieto. El andar, el andar pa' mis defectos, ha sido madre experiencia. El andar regala vida. Pagar regala abandono. Diferencia de que asomo tal vez lo invite a pasar. Pero puedo asegurar que el que vive es uno solo. Andar y andar por andar es quedarse donde está. Si el hombre quiere avanzar, debe aprender cuanto pueda. Vive aquel que no se queda. El otro, el otro dura nomás. Hay cosas que uno pregunta y nadie sabe explicar. El derecho de ignorar tiene razón limitada. La explicación regalada a veces suele hacer mal. El tranco del buey es lento, pero su fuerza es pareja. Me parece lo asemeja al hombre que es sabedor. Lento el tiempo es gran señor y grande el tendal que deja. Al que vive del ayer jamás le llega el mañana. Se envuelve solo y se afana por conservar la distancia. La grasa se pone rancia a fuerza de estar colgada. También está el que de apuro del presente se ha olvidado. Vive siempre fatigado por alcanzar el mañana. Hoy se queda con las ganas y mañana con pasado. De las dos formas de vida ninguna es buena a mi ver. El que guarda va a tener. Es cosa ya muy sabida, pero en las horas perdidas jamás se encuentra un después. La vida, la vida es solo presente. Futuro, el futuro es esperanza. Es bueno tener constancia y mirar con claridad. Si el hoy es conformidad, mañana es perseverancia. No quieran mis intenciones alterar su independencia. Jamás mi precaria esencia quiera imponer tiranía. La luz que regala el día nace en su propia consciencia. No hay ser que tenga más fuerza que el que obra con honradez. No implore si alguna vez la injusticia lo maltrata. La razón, aunque ande en patas, camina con altivez. Muéstre ser siempre sencillo sin gritar ni hacer alarde. La humildad no es ser cobarde. Es muestra de educación. Y no espere una ocasión pa' sacar trapos al aire. No hay cosa más repugnante que el comentario viajero. Los chismes del orejero y el cuereo a lo comadre. Son cosas que donde cuadre debe huirle al entrevero. Siempre existe la ocasión pa' poderse entreverar. El arte de lacranear no existe más herramienta que tener la jeta suelta y pa' usarla pa' los demás. Todo pastel bien cocido se masca y deja el gustito. Algunos son amarguitos, otros suaves y dulzones. Y al que cuece los bocones lo comen los pajaritos. Muy ignorante ha de ser el que sufre por los cuentos. Hay hombres que están contentos y por una chismoseada empiezan a las patadas y hacen un mundo al momento. Y está el otro que la goza viendo sufrir al pavote. Estira largo el cogote pa' mirar cómo patea. La víbora culebrea y hace gala de su dote. Hay veces que el hombre siente necesidad de decir cosas que el ir y venir de esta vida sobradora al fin se hacen cansadoras y uno tiene que escupir. No hay desgracia más atroz en la vida del humano que ampararse en el desgano por ocultar su razón. No hay cielo que dé perdón pa'l que oficia de gusano. Hablar de esto llevaría más tiempo que un almanaque. Pero le brindo y empaque su lengua en lugar sencillo, que si tiene calzoncillo, difícil que se le escape. Por eso, mi hijo, repito que consejos no le doy. El canto que canto hoy y el canto que ayer canté, mañana lo cantaré de puro criollo que soy. Ahí se termina. Muy bien. Hay más para la revista. Aquí. Sí, está el link. En la revista veremos que está el link de todos los... Porque claro, todos están en internet. Hay una cantidad de información sobre... Bueno, está el libro entero de sus canciones, de los textos, de los discos. Hay un montón de material. Muy bien. Muy bien. El tipo lo deja a la Ile Libre, que circule. Hay un montón de gente que ha colgado sus discos. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Me ha encantado. Sí, cuánto hemos tardado en llegar a él, ¿no? Pero qué educativo, ¿no? Pero además es como que canta eso al pueblo, ¿no? Cómo va a educar ahí al pueblo a cantar ahí en los teatrillos chiquitos, digo. Y que la gente lo sigue, la gente lo entiende, la gente recibe. Y eso es Martín Fierro, me recuerda a Martín Fierro. Martín Fierro lo hicimos también, de José Hernández. Sí. Dentro de ese tipo de poesía. Es como un continuador, ¿no? De paisajista, de denuncia. Payadores. Claro, claro. Pero tiene versos muy bonitos, ¿no? Que tiene además con humor y todo. Y verdades, verdades como... Un puño. Todo es verdad tras verdad. Como una montaña. Y buenos consejos, ¿no? Que dice, no quiero dar consejos, pero son todos buenos consejos. Son mis pareceres. Para explicarse. Mis pareceres, así que, si quieres, si te parece a ti. Y también está el tango, ¿no? Sí, él canta un tango en internet. Hay un tango que él canta, que canta muy bien, ¿no? Tiene una voz ahí todo de pecho. Canta súper bien y canta afiche. Él canta así, con su guitarra, su estilo, pero muy bien, muy bien. Bueno, me encantó ahí esa guitarreada. Y además hay una samba, hay un montón de ritmos diferentes. No es siempre la milonga ahí, siempre es una riqueza ahí en las armonías de la guitarra. Está muy bien. Un gran artista. Bueno, pues un aplauso para ese gran artista que hemos conocido hoy. Muy bien. Bravo, don José. Bravo, don José. Que además sigue al pie del canal. Gracias. Podemos llegar, ¿no? El programa y... Sí, hay que llevarse, ¿no? Si está vivo hay que mandárselo. Sí, sí, lo podemos mandar. Ya lo estoy siguiendo en las redes, en Instagram y todo eso. Te admiramos. Qué bueno. Muy bien. Y además tiene una barba muy linda, ¿eh? Así, guapísima. Es tierno. Bueno, compañeras, queridos amigos, seguimos la próxima semana en este espacio de poesía, más poesía y en los espacios del Grupo Cero Televisión que tienes a tu disposición en las redes sociales. Y te invitamos, por si no conoces, la página del Grupo Cero, grupocero.org, porque esto es un pequeño fragmento de todo ese proyecto cultural y científico que es el Grupo Cero. Así que aprovecha el tiempo y aliméntate bien. Muchas gracias, compañera. Adiós. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. El lema del Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva.